Dices que mi amor no vale nada, que está mi alma envenenada, que no tengo corazón, y tiras la primera piedra como si estuvieras sin pecar, y miras en el ojo ajeno sin ver en el tuyo la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor, yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás, tú dirás. La primera piedra, la primera piedra es tu maldad. Y tiras la primera piedra como si estuvieras sin pecar, y miras en el ojo ajeno sin ver en el tuyo la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor, yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás, tú dirás. La primera piedra, la primera piedra es tu maldad. 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 Teważa, la primera piedra es tu maldad. Le antísperte es tu maldad. El reto es tu maldad. Milita es tu maldad.